Con proyectos claves para el país, Congreso terminó el nuevo periodo legislativo. Altas temperaturas y ni una gota de agua, pan de cada día en la cárcel de Valle Dupán. El Senado emprende campaña para que los usuarios no regalen la plata a los bancos. Les contamos cómo acceder a la reparación de la ley de víctimas. E.P.S. obligadas a prestar atención integral a los drogadictos. Ley de homenaje al desaparecido humorista Jaime Garzón. No, 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 no. Esta pecueca es más resina, hasta la pecueca tiene estrato. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. Nuevos ministerios de Justicia, Trabajo y Ambiente, la Ley de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo, Democratización de las Regalías, nuevos Estatutos Anticorrupción del Consumidor y Seguridad Ciudadana y la esperada Ley de Ordenamiento Territorial son solo algunas de las iniciativas que impulsó el Senado durante el último año. Se trata de una de las legislaturas memorables de las últimas décadas que coincide con la conmemoración de los 20 años de la Constitución Política. Como histórico, calificó el presidente del Senado, Armando Benedetti, este periodo legislativo. El Senado tramitó 273 proyectos de ley, de los cuales elaboró 228. En total son 47 leyes expedidas, 21 de ellas ya en plena vigencia, como la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo. Entre los 14 grandes debates de control político adelantados por la plenaria del Senado, sobresale el que puso al descubierto el gran descalabro a la salud. A esto hay que sumar la iniciativa de gran importancia para el país, como la Ley de Primer Empleo, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Regla Fiscal, las facultades al presidente de la República para que organice la estructura central del Estado, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión y una de las más relevantes, la ley que democratiza la distribución de regalías. Para mí es más importante que ese fondo de regalías, que tiene cuatro fondos, uno que es el de estabilización, o sea que cuando sube el petróleo se ahorra ahí, otro que es para ciencia y tecnología, otro que es un fondo para desarrollo de grandes impactos, y otro que es el que yo dije el 20 de julio, yo hablé del 7 de agosto, que es el fondo de compensación, que la plata va donde está la pobreza, en la periferia, y buscar que exista más igualdad en este país, debido a que nosotros estamos entre los 15 países más desiguales del mundo. Hay que destacar la ley de licencia de maternidad, han quedado aumentadas de 12 a 14 semanas antes del día del parto, que eso es importante porque estábamos reportando unos partos en taxi, en Transmilenio, porque las mujeres tenían que estar trabajando ese día. Se extiende a 16 semanas cuando se trata de partos múltiples, y cuando son prematuros van a tener el tiempo adicional de la licencia de maternidad, y para los padres de familia van a compartir la licencia de maternidad en caso que la madre fallezca. Yo destaco primero el plan de desarrollo, porque está enmarcado en él más de 600 billones de pesos que se van a invertir en este cuatrenio. Segundo, la vivienda, el proyecto de ley ha sido fundamental y va a ser muy importante para la materialización del sueño de la construcción de vivienda nueva de todos los colombianos. Tercero, el proyecto que le faculta la permanencia de los provisionales. Y por último, la ley de tierras, una iniciativa del Partido Conservador que ha promovido, defendido, y que el Congreso de la República la ha materializado, que va a beneficiar a más de 500 mil familias en este país. En este periodo se combatió el ausentismo, se generó una cultura de transparencia, donde los colombianos recuperaron la confianza en el Congreso, y se establecieron mecanismos serios y eficaces de toda la contratación del Senado. A partir del 20 de julio, cuando inicie una nueva legislatura, se tramitarán en el Congreso de los Colombianos el Estatuto de la Educación, la reforma a las CAR, la reforma a la justicia y la enajenación de un porcentaje de las acciones de la estatal Ecopetrol. La ausencia total de agua potable en la cárcel de Valledupar, que puso al descubierto la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, tiene a esa penitenciaría de alta seguridad al borde de una crisis de salubridad. Los presos soportan temperaturas de 40 grados sin una gota de agua. El noticiero del Senado estuvo allí y presentan exclusiva testimonios e imágenes que muestran las condiciones infrahumanas del penal. ¡Gustamos el agua y los derechos humanos! La falta del preciado líquido genera una delicada situación sanitaria en baños y sifones. Estos son los internos de la clase de Valledupar, quienes están exigiendo al gobierno que se les dé más agua y también que se les respeten sus derechos humanos. Agobiados de enfermedades a causa de falta del agua potable, que es el líquido vital para la vida. ¿Quién no le va a dar una diarrea con un timbo de estos? O con el agua que llega, el agua se recoge al lado del excremento, al lado de los orines, porque ahí llega el agua. Los violan los derechos, los guardianes, porque aquí dicen que mandan el impen en esta cárcel. Maltrato, tortura, agresiones, negligencia de los entes de control de la región. La cárcel alberga 1.348 reclusos. No hay hacinamiento, pero la falta de agua, a temperatura de 40 grados, genera una bomba de tiempo. Es una situación muy crítica con respecto al primer líquido, que es el agua potable. Lamentablemente, pues, está escaseando en estos momentos en este centro penitenciario. Uno se tira la pelota al otro y toca determinar cuál es el origen del problema. El rebosamiento de agua negra cerca al casino de los guardas y la falta de personal son otros detonantes en el centro de reclusión. Se han tomado muestras donde sale materia fecal en la comida, han salido animales muertos dentro del jugo. Un guardián custodia un pabellón que tiene 300, 400 internos y no damos las condiciones, no hay personal de guardia, hay muchas garitas que están sin servicio. Pasamos dificultades queriendo llevarles el líquido hacia allá porque eso es un problema de orden público interno. La comisión del Congreso que denunció la situación pidió al gobierno inmediato suministro de agua. Este establecimiento penitenciario da vergüenza, es una situación infrahumana, se violan los derechos. Más que trasladarlos es resolver el tema porque esa es una cárcel buena, moderna, la gente no está sin nada, pero necesitamos que le pongan agua. No se explica cómo la cárcel de Valledupar, que tuvo un costo de 25 mil millones de pesos, no tenga agua. Adictos a drogas lícitas e ilícitas recibirán atención integral por parte de las EPS. Gracias a un proyecto que pasa a segunda vuelta en el Congreso, la drogadicción será considerada una enfermedad catastrófica, crónica y de alto costo. La drogadicción es una enfermedad que pone en riesgo la integridad personal y perturba la convivencia, por eso requiere tratamiento continuo que deberá ser asumido por las entidades prestadoras de salud. Se reconoce en Colombia a través de este proyecto la adicción como una enfermedad, como una enfermedad catastrófica, crónica, de alto costo y de alta complejidad para que por parte del sistema de salud sea atendida como tal. Dentro del proyecto quedaron definidos unos estándares mínimos para las instituciones que hacen rehabilitación de adictos. El censo que debe existir sobre estas instituciones que hacen rehabilitación y tratamiento de adictos y los estándares mínimos que deben adoptar en materia de personal médico, de turnos, de infraestructura física para atender a los pacientes y a los adictos, se establece en esta ley. El Ministerio de la Protección Social será el encargado de definir las políticas de prevención. Abordar desde un enfoque de salud pública, de promoción, de prevención, los problemas sociales que generan un caldo de cultivo, una preponderancia, una incidencia de que las personas puedan caer en este tipo de consumos y de conductas autodestructivas. A la iniciativa le restan dos debates en la Cámara de Representantes. Mientras se mantiene la batalla con los bancos para que cobren menos por el manejo del dinero, el Senado estudia la implementación de una materia de educación de finanzas familiares obligatoria tanto en colegios como en escuelas. La propuesta será trasladada a consideración del Congreso como una iniciativa para enfrentar los altos costos que tiene el manejo del dinero en el país. El propósito es enseñar a los usuarios del sistema financiero las formas más económicas de hacer las transacciones o de realizarlas sin que les cueste nada. Pero le vamos a callar la boca diciéndoles que en el Congreso haremos un tema específico, vamos a ayudar a educar a la gente en el tema financiero, pero ese no es el problema, el problema es que ellos son intocables. Comparado con países de la región, en Colombia un retiro en cajera automático de red propia tiene un costo aproximado de 1.094 pesos, mientras que en Venezuela cuesta el equivalente a 324 pesos y en Ecuador es un servicio gratuito. Un retiro en cajera automático en otras entidades cuesta cerca de 6.353 pesos, en Venezuela 1.402 pesos y en Ecuador 914 pesos. En promedio la cuota de manejo mensual de tarjeta débito alcanza los 8.329 pesos, en tanto que en Venezuela y Ecuador no se cobra. Los costos mensuales de una cuenta de ahorro se aproximan a los 6.194 pesos, mientras que en Venezuela son del orden de los 1.942 pesos y en Ecuador tampoco se cobran. Es muy difícil ofrecer servicios financieros a bajo costo o a cero costo y hacerlos rentables para las entidades financieras. Lo cierto es que para el senador Camilo Sánchez, la superfinanciera, entidad del Estado responsable de controlar los eventuales atropellos de los bancos, no ha hecho nada al respecto. Para el dirigente político las cifras son contundentes. Los costos son totalmente excesivos. El año pasado el sistema financiero reportó utilidades por cerca de 4 billones de pesos, de los cuales cerca del 10% representan las comisiones pagadas por los usuarios. Arrancó de firme la recolección de firmas para frenar el alza mensual de los combustibles. La meta de la Comisión Occidental del Senado para monitorear los precios de la gasolina es recoger el respaldo de 3 millones de colombianos para así impulsar por iniciativa popular el cambio de la actual fórmula tarifaria de combustibles. El bolsillo de los colombianos no aguanta un alza más en gasolina y ACPM. Este año las predicciones pueden llegar a ubicar el combustible en unos 9.500, casi 10.000 pesos. Si nosotros permitimos que esta fórmula actual siga funcionando, terminaremos este gobierno con un galón de gasolina por encima de 13.000 pesos, que es completamente ilógico. Colombia, a pesar de ser país productor, cobra una de las gasolinas más caras del continente. ¿Cómo es posible que pagamos precios internacionales? Es que definitivamente no es un artículo de lujo la gasolina. Para el senador Guillermo García, el gas licuado de petróleo utilizado por millones de hogares pobres debe ser tenido en cuenta para que también baje de precio. El GLP, el gas de los pobres, tiene fórmula internacional de compra y el gas natural un precio subsidiado. No puede ser posible que el gas de los pudientes valga menos que el gas de los pobres. Los colombianos que quieran firmar para que el precio de la gasolina y el ACPM bajen, lo podrán hacer en estaciones de gasolina, servitecas, centros comerciales, en los parques, en las calles, en universidades y en algunos consejos municipales. A pesar de la oposición del Polo Democrático y los senadores de regiones productoras de hidrocarburos, fue aprobada la reforma constitucional que modifica la distribución de las regalías petroleras. El senador Félix Valera se quejó porque su departamento, el Cesar, será uno de los más afectados, pues hoy recibe 340 mil millones de pesos. Yo creo que si nos va bien con la reforma que se han hecho, estaríamos recibiendo alrededor de 130 mil millones de pesos, lo que dejaría sin ninguna posibilidad, te repito, de que el gobierno pueda seguir asistiendo desde el departamento los compromisos que había asumido con cargo a regalía. Pero otra cosa, dice el ministro de Minas, quien advirtió que el proyecto va a combatir la pobreza y generar equidad social. Carlos Rodado dijo que las regiones productoras recibirán 500 mil millones de pesos adicionales durante los próximos tres años. El proyecto de las regalías le trae al país, primero, más equidad, no solamente en el sentido de que las regalías que son recursos del Estado se distribuirán en todo el país, sino que también las regalías van a beneficiar a las gentes más pobres de los departamentos más pobres del país. A partir de esta emisión, el noticiero del Senado comienza el registro de los principales aspectos de las leyes que hacen historia en la legislatura del Senado 2010-2011. Hoy, la ley de víctimas. Lo que importa es rehacer, a veces desde cero, un país de amor a la vida. Soy la víctima del oriente antioqueño de Medellín. ¿Por qué esta ley no es un puerto de destino, sino apenas la grilla de partida? Pueden contar con nosotros, pueden contar con las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Aunque es un periodo prorrogable, empiezan a contarse los 10 años de vigencia de la ley de víctimas. Se espera que para el 2021 el país haya saldado la deuda histórica con más de 4 millones de colombianos afectados por la violencia. ¿Cómo aspirar a los beneficios de la ley? Las víctimas tendrán dos años para inscribirse en el Registro Nacional, proceso que podrán hacer desde ya en cualquier municipio colombiano. Ese registro lo podrán hacer ante las personerías en los municipios o ante las oficinas de las procuradurías o ante la Defensoría del Pueblo. Y en un trámite sumamente simple, las víctimas podrán instaurar la denuncia respectiva presentando su cédula. Su identificación, porque aquí se invirtió la carga de la prueba y el Estado no le exige nada distinto que vaya y cuente en qué condiciones fue victimizado. Los senadores reconoce que la implementación de la ley no será fácil. Va a ser un proceso gradual de 10 años. Es claro que no podemos reparar en un año las víctimas que hemos producido en 40, pero es claro también que vamos a ir paso a paso avanzando en ese aspecto. Hemos sufrido mucho. El gobierno desconoce el costo fiscal de la ley de víctimas, pero el ministro de Hacienda aseguró que año por año se garantizarán los recursos, aunque será un tema complejo. Ese cálculo es un cálculo dinámico que tendrá que ser hecho en cada presupuesto general de la nación cada año en la medida en que se vaya al Congreso. Hacer un cálculo único para 10 años, 20 años es temerario porque primero partiría de saber el número de víctimas que hay en cada momento del tiempo y eso es muy difícil de saber. Las víctimas reconocidas a partir del 1 de enero de 1985 recibirán una indemnización económica cercana a los 20 millones de pesos. Las anteriores a esta fecha tendrán reparación simbólica. A partir de ahora son grandes los desafíos que enfrenta el país para conjurar los desastres en cerca de medio siglo de conflicto armado. Para empezar, proteger la vida de los despojados que aspiran a retornar a sus antiguas tierras, asesorarlos e implementar estrategias para cambiar su trágico destino. La realidad sobre el despojo de las tierras en Colombia es plenamente conocida. Los actores que han despojado la tierra usualmente tienen vínculos con poderes armados en las regiones, tienen grandes poderes del narcotráfico a nivel económico, tienen como amedrentar a los jueces y fiscales. Y la suerte de quienes se han atrevido a reclamar sus tierras en medio del conflicto también se ha hecho evidente. 50 líderes asesinados, líderes de organizaciones porque son muchos más las víctimas. ¿Cómo no evocar a Yolanda Izquierdo y a Ana Fabrizia Córdoba y otras víctimas más? Es este contexto de conflicto el que implica grandes retos para el gobierno del presidente Santos en la aplicación de la ley de víctimas y que no fue desconocido en el evento de sanción de la ley. Una buena ley no es suficiente. Tiene que tener un efecto realmente transformador en las vidas de las víctimas. Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no solo del Estado, sino de toda la sociedad colombiana. Dos tareas grandes tiene el gobierno, proteger a quienes reclaman sus tierras y garantizar que quienes soliciten la restitución de sus predios conozcan cómo actuar según la nueva ley. Personerías, alcaldías, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Agricultura empiezan a recibir la inscripción de las propiedades despojadas. En tres meses se debe dar respuesta y si la propiedad es incluida en registro, el reclamo queda en manos de un juez para que defina la devolución. Los campesinos que perdieron sus tierras a partir del primero de enero de 1991 tendrán el derecho de volver a sus antiguos predios. Un juez agrario en un tiempo máximo de cuatro meses será el encargado de decidir sobre las reclamaciones de los campesinos despojados. Para que con las pruebas que el Estado le va a ayudar a conseguir a las víctimas, ellas puedan hacer valer sus derechos y hacerse restituir las tierras mediante sentencias que las van a registrar en el libro de instrumentos públicos y vuelven a ser propietarios a pleno derecho y a plena cabalidad. Según el ministro de Agricultura, en los últimos 20 años son en total 450 mil familias colombianas las que han perdido sus tierras por cuenta de la violencia. La meta del gobierno Santos es devolverle las parcelas por lo menos a 200 mil familias. Pero restituirle a esas familias las tierras no es solo bueno para ellas, va a ser bueno para el campo, va a ser bueno para la producción de alimentos y va a ser bueno para la paz de Colombia. El proceso de devolución de tierras empezará con la inscripción del predio despojado ante el Ministerio de Agricultura o las alcaldías o personería del país. Luego, en un tiempo máximo de tres meses, la unidad de restitución decidirá sobre la inclusión del predio en el registro. Con el lleno de los requisitos, el proceso se remite a un juez agrario para que éste decida sobre la devolución del predio. Cuando el fallo esté infirme, dentro de los tres días siguientes se entregará materialmente el predio al campesino reclamante. A 12 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, el Senado rinde tributo a la memoria del hombre que marcó una época en pro de la libertad, la ética pública y la dignidad de la sociedad colombiana. Jaime Garzón fue un humorista político que se destacó por hacer duras críticas al sistema político y caracterizar cada miembro de la sociedad colombiana. El sordo es el gobierno, no nosotros. Desbordado de inteligencia, talento e imaginación, Garzón incursionó definitivamente en los medios en 1990 en el programa Sociedad, una parodia social y política del país que pronto adquirió altos niveles de sintonía. La situación de su país es tan caótico. ¡Ah! ¡Cállate niño! Esta pecueca es más resinada, hasta la pecueca tiene estrato. En 1997, la agudeza de Garzón se dejó ver en todo su esplendor, en el personaje del impertinente lustrabota Ceriberto de la Calle, un sagaz personaje al que Garzón usó para decirle a los entrevistados las verdades que todos callan. O sea, los senadores, la mayoría están en stand-by. Los senadores están trabajando. ¿Los jesuitas sí son célibes? Sí, claro. Su mamá es patona, ¿no? ¿Esto es 48? Su vida se vio troncada el 13 de agosto de 1999. El Senado busca ahora rendirle un merecido homenaje. Las cadenas del Estado, las señales oficiales, van a hacer acumulación de sus obras, no solamente teatrales, sino sus obras como humorista de la televisión. Se autoriza también la construcción de un busto de Jaime Hernando Garzón, que sería ubicado en el campus de la Universidad Nacional. Garzón, el incisivo y genial, el loco, el irreverente, el inolvidable. Ahora los invitamos a ver el registro de otros hechos políticos. Fue también recibida la ley de víctimas en la comunidad internacional que ya los senadores ponentes recibieron la primera invitación para exponerla en el exterior. Hernán Andrade, Roy Barreras y Luis Carlos Avellaneda contarán la experiencia colombiana en el Centro de Derecho y Justicia Internacional de Washington. Vamos a estar con agencias internacionales, con agencias de Naciones Unidas, mirando eso y creo que ojalá buscando también un acompañamiento internacional a esta ley. Los expresidentes de la República, Ernesto Samper y Belisario Betancourt, también saludaron con entusiasmo la promulgación de la ley de víctimas. Muy de cerca, eso fue como un parto, el embarazo, los problemas, las dificultades, pero ya tenemos una criatura y es una criatura que vale la pena defender. Pues un gran día para el país y un gran día para América entera por el ejemplo que está dando Colombia, por el testimonio que está dando Colombia, liderado ese testimonio por el presidente Santos. Por último, les recuerdo que pueden volver a ver este noticiero en la página de Internet del Senado y que nos encuentran en las redes sociales. A propósito, estos son los trinos destacados de la semana. El senador Juan Fernando Cristo hizo un importante llamado de atención. Es urgente que la aplicación de la ley de víctimas comience por un cambio sustancial en las medidas de protección. El senador Carlos Alberto Baena abogó por la inclusión en el comercio de celulares. Los operadores de telefonía celular deben trabajar conjuntamente con los comerciantes informales. Debemos ser socialmente incluyentes. Y por otro lado, el senador Camilo Romero protestó por el avance de la regulación de los derechos de autor en Internet. Aprobaron en primer debate la ley Lleras. Faltan tres. Antes dijeron que iban a ser mesas concertadas. Ahora dicen lo mismo, que cumplan. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Mil gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.